Espero que traigas hambre. No, gracias. Será mejor que me vaya. ¿No estaría bien? ¿Qué no estaría bien? Si ella supiera que estoy aquí, no le gustaría. Antes me ocultabas que la veías y ahora a ella le ocultas que me ve. No es exactamente así. Era un comentario, me resulta curioso. No lo iba a discutir. Yo te invité para eso. ¿Para qué me invitaste? Para andar a solas, sin abogados, sin toda esa gente que se ha metido en nuestra vida. Ella, sobre todo. Dejemos a Marta fuera de eso. Nada me gustaría más, créeme, pero siendo ella como es la razón... Ella no fue razón de nada. No nos separamos por ella y lo sabes. Llevábamos mal años antes de conocer a ella. Ella fue el que tomó. Es que ella nunca quisiera ser una persona. A cada sí que ella nunca quisiera ser una persona. Entonces, que fuiste tú solo porque aquí yo se me hacen falta dos para ser una pareja. Ha sido un gran error de mirar. Siento mucho todo eso. Espera. No quiero discutir. En serio. Hablemos con la gente normal. Es que no podemos hacer eso. Después de 20 años sería una pena que no pudiéramos... Ana... ...me encargue, como dice mi nombre. Ya te dije. Nadie te llama por su nombre. Ya te dije que no podía quedarme mucho. Ya, lo sé, sé que te esperan en casa. Pero me gusta la idea de volver a tener a alguien al que cuidar. Entonces sale la mejor versión de mí. La más sana.